Bueno amigos, aquí estamos en San Cristóbal, aquí estamos con nuestro amigo Julio César Tami y toda esta gente que se reúne hoy aquí frente al CNE hermano, en esta pelea vamos todos a exigir condiciones, a exigir la pronta realización del referéndum revocatorio y observamos el piquete de policía, ya el pueblo empieza a llegar aquí a Barrio Obrero hermano queda como registro de expresión, estamos exigiendo que se respete nuestro derecho de revocar este régimen que se impone y se quiere quedar eternizado en el poder hermano aquí estamos prestos y dispuestos, los tachilenses exigimos condiciones y que se dé pronto la fecha al referéndum revocatorio el paquete, el piquete de policía quiere impedir la entrada al sonido que pase, estamos esperando el sonido así es no querían permitir la entrada al sonido hermano, estamos rodeados de policía por todos lados no pudieron evitar que entrara el sonido que permitirá ampliar, aquí vemos arriba el piquete policial por todos los costados está la policía nacional nada nos puede separar mil mil kilómetros del mar como ignorar como ignorarte por si soy alguien a tu lado está mi felicidad mi felicidad a tu lado está mi felicidad salón rodilla el pueblo que lucha el pueblo que tiene el coraje más arrecho de este país que si hay razones para revocar vamos a la cocina de cualquier venezolano vamos a revisar la nevera de cualquier obrero venezolano y vamos a ver que hay suficientes razones para decirle a este gobierno embriador que lo vamos a revocar porque a las trabas que paga pero este pueblo con determinación, con fuerza y con mucho coraje le va a decir a Nicolás Maduro está revocado y vamos a trabajar en cada rincón de Venezuela para que se escuche la voz de todo el pueblo solicitándole a las comadres del CNE que el referéndum revocatorio que es un derecho constitucional se haga realidad ¡Viva Venezuela! ¡Viva el Tachira! ¡Viva San Cristóbal Carajo! A pesar de la lluvia a pesar de los piquetes policiales a pesar del miedo y el temor del régimen de tener a un pueblo en la calle aquí estamos hoy los tachirenses arrechos que vamos a revocar a Maduro ¡No tenemos miedo! estamos en la calle y seguiremos en la calle hasta lograr el objetivo el objetivo sagrado de cambiar este país razones sobran para explicar hoy por qué estamos en la calle por qué queremos un mejor país por qué soñamos un mejor futuro para nuestros hijos hoy cuando se aprovechan de la necesidad y del hambre del pueblo un minúsculo grupo de bandidos de delincuentes de especuladores que se aprovechan del hambre para enriquecerse y llenarse sus bolsillos hoy tenemos razones para estar en la calle para exigir cambio para exigir progreso para exigir calidad de vida inventos legales de la nación e importando productos trayéndolos por las trochas para sacarle el dinero del bolsillo a los tachilenses y a los venezolanos acabaron con el aparato productivo destruyeron nuestra economía y convirtieron en la pobreza y el hambre en un negocio un aplauso para el cordón de seguridad un aplauso porque ellos son pueblo ellos también están pasando por todo lo que nosotros estamos pasando los señores policías están cobrando la miseria del sueldo que le está dando la gobernación la miseria del sueldo que le está dando el gobierno nacional por eso es que nosotros pedimos revocatorio pedimos salir de este gobierno comunista lo digo y el caso que estamos en un gobierno comunista avanzados florecitas y todo el pueblo venezolano lo quiere los amigos de las cuentas claras pendiente proyecto venezuela primero justicia voluntad popular la gente nos estamos preguntando cuántas razones tenemos para sacar a Nicolás Maduro de su régimen son 30 millones de razones son todo lo que estamos aquí y lo que no pudieron llegar porque hoy Dios nos mandó un día de agua un día para refrescarnos y para poder salir adelante y para poder buscar las situaciones que estamos viviendo no se nos olvide que es responsabilidad de nosotros los tachilenses de nosotros los venezolanos como ciudadanos que tenemos la responsabilidad ante la constitución nacional de hacer rendir y que el señor Nicolás Maduro y nuestras señoras comadres que están en el CNE nos rindan cuenta hay que decirle a los señores del Consejo Nacional Electoral que esto no es un invento de nosotros ni de la mesa ni de los partidos que esto es un derecho constitucional consagrado en el artículo 72 que dice que toda elección de la magistratura de la elección popular al cumplir la mitad de su periodo puede ser revocado y nosotros hoy queremos revocar el gran problema que tenemos en Venezuela que se llama Nicolás Maduro porque tenemos una grave crisis porque cuando vamos a los supermercados ¿qué conseguimos? colas y no conseguimos más nada cuando estamos cansados del abuso del atropello de la arbitrariedad ya estamos cansadas la madre de familia de no conseguir alimento de que nuestros hijos se mueran de mengo en los hospitales porque no tenemos ni siquiera medicina por todo eso nosotros salimos a la calle a defender un derecho constitucional a revocar y ese es el mandato de la mesa de la unidad nacional es por eso que hoy todos los factores democráticos nos hemos unido en la calle en una sola voz y quiero que escuchen a aquellos compañeros funcionarios que no se va a detener ni con la lluvia ni con la represión ni con la persecución que han iniciado contra nuestro partido voluntad popular buscando amedrentar a los líderes de la mesa de la unidad hoy más que nunca le decimos a Nicolás Maduro le decimos a Biel Mamora que aquí hay un pueblo firme decidido a cambiar en 2016 estamos claros de que esta es una lucha permanente y que el primero de septiembre fue el inicio de la jornada cívica de lucha no violenta manifestaciones como esta se van a seguir dando y tendrán que buscar más policías tendrán que buscar más activistas pagos del chavismo para contener un pueblo que decidió cambiar este 2016 la gente de Junín la gente de mi pueblo michelera hoy le queremos decir fuertemente al CNE del Tachir de Venezuela que aquí está el pueblo que quiere revocatorio este año 2016 mi gente estaremos en la calle a donde nos diga la mesa de la unidad respaldando la propuesta del revocatorio adelante mi gente no desmayemos que viva el Tachir y que viva Venezuela que viva mi partido social cristiano compañero pues según ustedes el consejero Gustavo Arraguel y avanzado progresista buenos días a todo el pueblo de San Cristóbal el día de hoy a pesar de los obstáculos a pesar que la policía nacional bolivariana y la guardia nacional trancó todos los accesos del CNE hoy los valientes dirigentes han llegado al consejo nacional electoral y en función de eso para finalizar esta intervención yo quiero darle un gran aplauso a las nobles a las nobles y valientes mujeres latirantes porque el Mahabur le tiene miedo a una cajerona le tiene miedo a una doña y nosotros estamos en la calle en pie de lucha exigiendo revocatorio y que lo escuche el consejo de la ciudad electoral revocatorio 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 por favor la diputada Milagro Valero por favor la diputada Milagro Valero señalar de la MUD Santiago Contreras muy buenos días pueblo de San Quinto hemos venido al CNE a consignar este documento en este documento estamos exigiendo condiciones justas para la celebración del referéndum revocatorio y para la recolección del 20% de firmas voy a leer muy por encima este documento que vamos a entregar de inmediato atentos estamos exigiendo la revisión de los aspectos de forma del escrito de participación que estaba sujeto a un trámite compuesto por dos lazos máximos de dos días hábiles para repetir el escrito de la comisión de participación política y financiamiento y 15 días continuos para revisar ese escrito de acuerdo a lo que establece la resolución del CNE sin embargo el CNE dejó transcurrir integralmente esos lapsos cuando no existía alguna razón para ello es decir ellos nos han robado tres meses completos para la celebración del referéndum se ha retrasado la consulta popular el CNE ha anunciado que dejará de transcurrir íntegramente el lapso de 15 días hábiles para definir los centros de recolección lapso previsto en el artículo 24 de la resolución no obstante el CNE no ha justificado las razones técnicas por las cuales en contra del principio de celeridad ese lapso no puede abreviarse además el CNE ha anunciado la creación de otro trámite no previsto tampoco en la resolución consistente en la necesidad de obtener un pronunciamiento por parte del directorio del CNE para definir los centros de recolección para lo cual creó un lapso de tres días más lapso que vence el 16 de este mes en realidad de acuerdo a la resolución la definición de los centros de recolección debería realizarse no más allá del 9 de septiembre finalmente como se indicó en la nota de prensa del CNE del pasado 24 de agosto la recolección del 20% tendría lugar a finales de octubre lo que sería otra violación más a la resolución del propio CNE de acuerdo con el 26 de esa resolución la recolección de estas manifestaciones se realizará en un plazo máximo de tres días lapso que debe iniciarse inmediatamente después de la definición de los centros de recolección de manifestaciones de voluntad como se observa y en contra de lo señalado en los citados oficios existen sólidas evidencias que permiten sostener que el CNE ha violado la resolución al sustanciar el procedimiento del referéndum revocatorio en contra del principio constitucional de celeridad ¿qué estamos solicitando? estamos solicitando al Consejo Nacional Electoral que se abran todos los centros electorales del país es decir los 15.000 centros electorales del país que sean abiertos para que los venezolanos podamos solicitar la revocatoria del mandato de Nicolás Maduro estamos solicitando que todas las mesas electorales estén abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde estamos solicitando que las 14.000 máquinas captabuellas estén funcionando ese día estamos solicitando pues condiciones justas para el 20% pero eso eso va a depender de la presión que estemos ejerciendo por eso estamos aquí y quiero agradecer a cada una de las mesas municipales a las mesas del Táchira esta no es cualquier manifestación aquí está representado el Táchira democrático el Táchira que quiere referéndum el Táchira que revocará el Táchira que será libre vamos al CNE a entregar el documento vamos a exigir que se cumpla con la letra constitucional vamos a exigir que se nos respete como ciudadanos pacíficos pero eso sí firmes en el reclamo de nuestros derechos nos vamos al CNE ADE 20 Venezuela y Primero Justicia solo que van a acompañar al secretario de la MUN para entregar el acta que van a acompañar 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 ¡Vamos! ¡Viva! 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 Seguimos aquí y a pesar de la lluvia se cumplió la tarea en Barrio Obrero. A pesar del palo de agua hermanos todavía se mantiene la gente aquí frente al CNE. Y que cordón de seguridad. Hemos cumplido una etapa más de esta lucha, de esta batalla. Exigiéndole condiciones, exigiéndole al CNE contra la ley lo que está establecido en la norma. Ya esperaremos hasta otra oportunidad hermanos para continuar en este proceso. El pueblo está decidido y está firme en revocar este régimen que somete a todo el pueblo hermanos. Aquí está nuestro grupo de Capacho. Encontramos a Endri. ¡Está Marti! ¡Saludos Marti! ¿Cómo estamos aquí en esta tarea? ¡Saludos en la lucha! Capacho presente. Aquí tenemos a Magdielita también de frente con el revocatorio. Libertad, Capacho independencia, los municipios, la dirigencia juvenil hermanos. Esto está lleno de mujeres jóvenes, mujeres lindas, de todo. Aquí estamos. El pueblo dispuesto a la dirigencia política, cumpliendo con la tarea encomendada por la mesa de la unidad. Aquí observamos cómo retienen al pueblo, cómo retienen a quienes desean manifestar libremente su derecho constitucional a revocar al régimen de Nicolás Maduro. Luego, queda en evidencia el fracaso del PCV y Hugo Chávez en establecer un régimen de corte comunista en Venezuela hermanos. La historia contará. La historia debe quedar escrita. Con estos acontecimientos queda demostrado. Cómo someten a un pueblo. Continuamos aquí grabando a Magdielita. ¡Arriba Magdiel! ¡Carajos! Qué gusto. ¡Gracias! Cómo vendemos. Bueno... Cómo vendemos. Ah. Cómo vendemos. Miren, ah. Vamos a pedir a regalar. Bueno... La sociedad civil dispuesta a librar el país Nos han catalogado de todo Pero la historia contará Quienes estaban del lado correcto En esta lucha